Música Y no quiere que se le seque, regalo todos los días Para que le siga dando, no necesitas de alegría Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si está en un besito, llena de camino Se le queda Música Se le da su tal verde, ya se le estaba secando Ya de noche se lo rellé, y la amaneció floreando Música